Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Casa de Dos. Mi nombre es Casandra para los que no me conocen y él es mi esposo Jorge y hacemos videos juntos para YouTube. Bueno, el día de hoy nos van a acompañar a la tienda de Mikali que está aquí en Nuevo León. Creo que tienen venta en línea también para otros estados de la república. Y ahorita tenían una promoción por el buen fin y como saben, pues nosotros estábamos ofreciendo nuestro comedor para poder comprar otro. Este, porque queríamos remodelarlo, estábamos buscando algo redondo u ovalado y que fuera en color negro y en algún tipo de piedra o un acabado diferente al que tenemos que es de madera. Este, y bueno, ahorita nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, este es el comedor que escogimos. Al final nos decidimos por un redondo y no un ovalado. Tampoco es piedra, este es color negro, este es color negro, ahorita lo van a ver. Y escogimos sillas diferentes a las que ellos mostraban en la tienda, escogimos unas que son un poco más como, que hacen más bulto por decirlo así, para que el comedor no quedará como, que el comedor no quedará tan chiquito el área o como que si el área fuera mucho más grande que el comedor. Este, y para mi gusto y para mi gusto y para mi esposo, pues nos gustó mucho, ya nos acostumbramos, ya no se nos hace chiquitos, sentimos que tenemos mucho espacio, podemos convivir súper bien. Y bueno, a nosotros nos gustó mucho, igual vamos a complementar el área porque vamos a pintar la parte de atrás de la cocina, o bueno, del comedor, perdón. Pero esto es provisional, por mientras, este, nada más para que se vea como más completo y un poquito como más elegante, porque el gris que tenía era muy clarito. Este, pero tenemos pensado poner una pared de, este, de espejo, pero todavía nos falta decidir si va a ser completamente espejo o si vamos a poner lambrines en los costados y después el espejo. O si van a ser los tres espejos y una bufetera, no sé, todavía lo estamos pensando. Ya falta, este, solamente unos detalles, mi esposo ahí como lo ven está pintando y ya está poniendo los cuadros. Y bueno, vamos a ver cómo queda. 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 y de darle like bye